¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Bueno, voy a empezar con el segundo capítulo del juego de Stranger Things. Y vieron que en el vídeo anterior ya habíamos recorrido todo el laboratorio de Hopkins, aunque hay algunos lugares a los que nos pudimos llegar porque no había ningún personaje que pudiera romper esas cosas. Así que asumo que en un futuro voy a poder encontrar a alguien que pueda hacer. Entonces voy a hablar con el policía. Dice, llevo toda la noche esperando aquí afuera y no he podido desayunar. Te agradecería que me trajeras unas donas. ¿Qué eres donas? Vamos a recorrer un poco esta zona a ver qué encontramos. ¿Qué eres donas? Supongo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo llego ahí? Por la calle. Ah, mira. Ok. A ver. Creo que hay un soldadito por acá. A ver. Sí. Qué violenta que estoy. No, nada. Mira, están las antenas paraguílicas ahí arriba del laboratorio Hopkins. No, está muy bueno este juego. Está bien. Los gráficos son muy retro y no es como mucho que hacer. Pero está genial. Está genial. Vamos a ir a recoger eso que estaba ahí, que era como un duendecillo. A ver, creo que puedo entrar. A ver, vamos. Dice, Grumbrol dice haber visitado el Valle de las Sombras en una fortaleza cercana. El Valle de las Sombras. Este no es parte de... ¡Ay! Me atacó un pájaro. Toma. Me quitó un corazón. No. Creo que por acá estaba cerrado, si no me mal recuerdo. Claro. Dice, necesito encontrar a alguien que pueda romper esto. Bueno, no puedo. No puedo pasar por ahí. Y creo que hay un pájaro. Sí, hay. Hay un símbolo. ¡Oh! Toma, toma, toma. Bien. A ver. Hay otro pájaro. ¿Qué es esto? No puedo darle click y ver qué es. ¿Puedo acortar camino por acá? Bueno, nos vamos a ir por ahí. Primero vamos a visitar esa. Ahí está cerrado, no puedo pasar. Nos vamos a ir por acá. Hasta allá, hasta la casa de Steve. Bueno, vamos. Creo que no por acá. ¡Uy! Me atacan, me atacan, me atacan. ¡Qué violentos! ¿Qué son estos pájaros? Y después parece una en la violenta donde los tiene que atacar. A ver, ¿qué es esto? Dice... ¡Ah, es el castillo Byers! Es donde se esconde Will. ¿Qué es esto? ¿Más llaves? Un llavero. Es una foto de Will y Jonathan Byers. Bueno, deben ser las llaves de Joyce. Es... ¿Qué más hay? Un dibujo terrorífico. Esos son un montón de cómics, dice. Bueno, vamos. Este es el castillo donde se esconde Will en el otro mundo. O sea, en el otro lado, creo que le dicen. Bueno, ya estoy full. Corazones. Vámonos de aquí, porque esos pájaros están... Y creo que con estas cosas también estoy full. Bueno, vamos. Creo que había otra cosa. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Cuidado con el pájaro. Cuidado, cuidado. ¡Ay, lo detesto! Dale, 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 dale. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, hay unas plantitas. A ver. Mira, esa casa tiene una ventana con... Creo que esta es la casa de Byers. Mira, casa de Byers. Y aquí están las letras con las que se comunicaba Will. ¡No! ¡Qué bien! A ver, ¿puedo tocar todo? No, nada me sirve. ¿Qué es esto? Dice, esa pintura... Mancha de verdad. Ok, no dice como nada interesante. Toca todo, toca todo. A ver, toco todo. ¿Ahí hay algo? Elegí un mal día para dejar de fumar. Dice, ¿estás bien? Creo que tengo vendas por aquí en alguna parte. ¿Dónde están? Voy a llegar tarde a trabajar. ¡Oh, no! Dice, oh, no me asustes así. Pero ya que estás aquí, no encuentro mis llaves. Las necesito. ¿Me las puedes dar si las encuentras? Creo que te encontré tus llaves. Gracias, pensé que nunca las encontraría. Dice. ¡Bien! ¡Nos ganamos un corazón! Entonces tenemos nuestro inventario. Dice, entonces este corazón tengo ese. Uno de cuarenta. Y nomos. ¿Qué onda? Nomos, tengo un nomo. Y tengo eso. Bien, algo más que hay por aquí. Nada, nada, nada más. Nada más, nada más, nada más. A ver. Ay, rompí el baño. Y por acá, a ver. No, 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 no. Toco todo. Toco todo y no. Son las cinco en alguna parte, dice. Y acá, a ver. No, nada. Y si cambio por Lucas, ¿se le encontrará algo distinto? No. ¿Y eso? Dice. Una novela romántica con una mujer explosiva y un tipo irresistible en la etapa. Ok. Creo que ya recorrimos toda la casa. Bueno, vamos a cambiar. Creo que, bueno, a Joyce, espera, mira, ahí creo que hay algo. Mira, acá. Bueno, a Joyce, al entregarle lo que andaba buscando, me dio un cuarto de corazón. Supongo que al policía, cuando le entregue las donas, también me va a dar algo. Hoy hay un pájaro. Corre, 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 corre. Steve dice, jefe, me tiene que ayudar. Es Nancy, ha desaparecido en el bosque. Calma, ¿qué dirección tomo? Nancy entró en el bosque por el camino de tierra. Encuéntrela, por favor. Nancy, la hermana de Mike. Cuidado. Pero, ¿qué onda estos pájaros? Chos. ¿Qué es eso? Necesito encontrar a alguien que pueda romper esto. Mira, allá hay algo. Es como una corta pluma. Está flotando. Bueno, vamos a abrir el mapa. Es el Nancy, supongo. Creo que hay que ir por ahí. Bueno, a ver. Ese es un portal al otro mundo. O sea, al otro lado. Es un portal al otro lado. Mentira que tengo que cruzar. Dice, guau, ¿esto es una puerta al otro plano? Sí, seguro que ahí es donde fue Nancy. Pero, ¿por qué se mete ahí Nancy? Bueno, en realidad en la primera serie sí se mete ahí. Yo creo que fue uno de los momentos más como de ansiedad de la serie. Cuando se mete sola y no cachan nada. Dice, tenemos que rescatarla. Ese lugar es tóxico. No podemos entrar ahí sin un traje protector. En la morgue tienen unos cuantos que podemos utilizar. A ver, morgue. ¿Morgue? Ahí está. Bueno, tenemos que ir por el camino hasta allá. Bueno, vamos. Go, go, go. Steve debería ir a acompañarnos para salvar a Nancy y no es su novia. ¡Ay, nos atacó ese tipo! ¡Qué onda! ¡Qué bruto! Bien, recuperamos mi corazón. Vamos. No, qué bestia. Qué bestia, qué bestia, qué bestia. Ahí dice... Ahí dice morgue, bien. Ok, no hay nada aquí que me sirva. Creo que... Listo, vamos. ¿Qué es eso? Dice, recuerda que necesito estar presente en todas las autopsias que se realicen. No quiero más metoduras de pata como la de ese Byers. Gary. Ah, esa es cuando a... ¿Qué es esto, ratón? Cuando quieren hacer creer a Joyce que su hijo se tiró por la cantera. Mira todos esos cuerpos muertos. Mira todos esos cuerpos. Ahí está el traje, ahí está el traje. Bien, ¿qué dice? Lo voy a necesitar en otro plano, dice. Genial, ¿tienes uno para mí? Lo siento, solo hay tallas adultas. Vamos a la puerta para rescatar a Nancy. O sea, para buscar a Nancy. Mira los cuerpos de la morgue. Está muy buena. Está muy buena. Bien, vamos. Listo, bajamos rapidito para que no se nos alargue más el video. Mapa. Ok, tengo que ir para allá. Pero ahí no me sale la carita. Bueno, supongo que tengo que entrar. Igual, de todas formas. Pobre Nancy. Cuidado, ahí viene el gordo. Ahí viene. Nos vio. Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. Bien, ¿vieron eso? Bien, vamos, 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 vamos. Nos sirve de nada que recoja más cosas porque... Ahí está. Nos subió de 25 las piedritas y los corazones nos suben de 5, así que... Ah, bueno. Ah, tengo que ir a comprar las donas para el policía. Ay, no quiero entrar. Dice, la puerta es aterradora. ¿Estás seguro? No, no estoy segura. No quiero entrar. Dice Hopper. No te preocupes. Lo he hecho unas cuantas veces. Abrimos mapa. Allá está Nancy. Bueno, vamos. Capítulo 2. La puerta. Mira, tiene tentáculos. O sea, estoy en el otro lado y ahí están esas cositas que flotaban. ¿Y cómo paso? No puedo pasar por ahí. Mira. No puedo. Necesito herir todos los tentáculos al mismo tiempo para eliminarlos. ¿Y con qué? Si no puedo golpearlos. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Es como un huevo? ¿Es como un huevo? Creo que va a explotar. Eh, bien, bien. Ah, y acá creo que es lo mismo. A ver. Aguantan tres golpes. Ahí está. Creo que este está mal. Explotan y... 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 Harto, eh. Bueno, a ver cómo lo hago. Vamos... Tiene que ser a la vez. Bueno, ahí. Y... Bien. Bien, ahí está la otra puerta. Vamos. Ay, cuidado, cuidado. Está lleno de pajarracos. Cuidado. ¡Ey! ¿Cómo los detesto? ¿Me quitaron dos corazones ya? No me sirven. No me sirven. ¿Qué hay para acá abajo? Ah, claro. Por eso no podía. Tenía que entrar por ahí porque no podía. Bueno. Ah, entramos... Eh, creo que es la única puerta que tenemos. Solo tengo... Bien, ahí hay uno. Tenemos una llave, bien. Ah, claro. Tenemos una llave. A ver. A ver. Dice peligroso, hambriento. No liberar. Seguridad de Hawkins. Hambriento. Y tengo esas cosas... Dice... No lo puedo alcanzar. Ay, cuidado. Ay, cuidado. Mmm... Ya sé qué voy a hacer. Nada, perfecto. Dale, a ver. Vamos a ver qué hay acá. Tenemos... 10 piedritas. Otro corazón. Bien, vamos. Y ahora puedo pasar... ¿Y cómo llevo después al oso al otro lado? Tengo que subir por acá. Ahí hay uno de esos pajarracos. ¿Qué dice ahí? Atención, guardias. Las trampas de oso se reactivan automáticamente. A ver, ¿puedo? No. Bueno, a ver. Sí, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. Bueno, pasa. Mira, hay algo ahí. Bien, otra llave. Bien. Y aquí hay un tubo. Dice, no voy a caber ahí. Imposible. ¿Y tú? ¿Querés un niño? No, tampoco. Mira, acá hay esas cositas que puedo tocar. Y vamos a ir a buscarla. Vamos por acá abajo. Vamos por acá. Uno de cinco, dice. Estas cosas tienen que estar aquí en el mapa. Ah, aquí está, mira. Son cinco casas, un waffle y un VHS. Ok. Vamos a buscar. Supongo que el waffle me lo dan cuando termino el stage. O sea, cuando le dan al jefe. Y vamos por acá. Bueno, por acá no se puede. Vamos. Cuidado, cuidado con el pajarraco. Bien, ya sé. Bien. Necesito. Ay, qué largo va a ser esto. A ver ahí. A ver ahí. Bueno, tenemos una tarjeta. Así que vamos a... Creo un corazón, creo un corazón, creo un corazón. Nada, bueno. Tengo sesenta y ocho monedas. Todavía no sé para qué usarlas. No sé para qué usarlas. ¡Ey! ¿Y acá? No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Ahí hay un oso. Bueno, vamos. Bien. A ver, tengo... Tengo una trampa para osos, tengo miel y tengo esas manchas de miel ahí. Tengo un oso allá. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar a Lucas. Vamos a que la hace allá. Bien, le pasó encima. Vamos aquí. Vamos, pasa, pasa. Allá. La cosa es que si analizas bien las manchas de miel que hay abajo, sabes más o menos qué es lo que tienes que hacer hacia dónde guiar al oso. Bien, acá hay un interruptor. Este interruptor sirve para una de estas cuatro puertas. Bueno, son cuatro... Es como lo anterior, son... Eran cuatro lasers. Ay, no. Toma, 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 toma. A ver. Dice, necesito derrotar a todos los enemigos antes de que se pueda abrir. Ah, ok. Ay, pajarraco, los odio. Bueno, vamos. Tenemos un oso aquí también. Hay que ir a no pegarle. Bueno. A ver, tenemos una trampa de oso. Tenemos eso ahí. ¿Qué hay más arriba? Ah, puedo entrar a otro lugar. Ay, ay, ay. Me lastimaron. A ver, tengo una trampa de oso acá. Y tengo dos cosas por las que no puedo pasar. Seguro el oso puede. Bueno, voy a usar este espacio. Voy a usar este chico. Lo voy a poner ahí. Y ahora mueve, mueve. Y ahora lo voy a usar acá. A ver qué pasa. Porque tiene que romper. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué hay acá. Ahora tengo que llegar hasta acá. Entonces. Alcanzaré. Bien. Bien. Bien, perfecto. Perfecto. Ay, ay, ay. No, no alcancé. No, no vi. No me acuerdo. No, no vi eso. Y no. Bueno, vamos de vuelta. Creo que es aquí. Acá. Y ahora acá. Dale, dale. Bien. Bien. Y podemos llegar a ese interruptor. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y. Bien, el segundo. Faltan dos. Vamos a ver qué hay por acá. A ver. Necesito corazones. Está cerrado. Necesito. A ver. Tengo que entrar ahí con una tarjeta. Y este es todo el mapa del bosque. Bueno. A ver. Creo que por acá no subí. Ahí hay un oso. ¿Cómo los detesto? No. Ok. Ese es un mune. Y creo que hay un oso. ¿Es posible? ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Me va a atacar un pájaro? ¿Me va a atacar? ¿Me va a atacar? Ok. Bueno. La única que se me ocurre es mandarle el oso a ese. Ahí está. Bien. Y tenemos esto de acá. Bien. Una llave. Bien. Y ahora. Las piedras. Ahí tengo otra puerta. Bien. Vamos a ver. Uy. Uy. Casi. Bien. Bien. Tenemos tres corazones. Tengo un oso allá. Tengo miel ahí. O sea que tengo que llevarlo para esa parte superior. Tengo miel acá. Tengo miel acá. Y tengo miel allá. Es un largo camino. Bueno. Primero vamos a abrir la puerta. Voy a ver si hay un corazón. No. Y creo que... Creo que el tema es el siguiente. Vamos a ponernos por acá. Vamos a usar a este chico. Ahora acá. Ahora acá. 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 Dale, dale, osito. Dale, dale, dale. Bien. Bien, 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 bien. ¿Y ahora acá? No alcancé. No alcancé. ¡Oh, sí! No te puedo creer. Alcancé. ¡Oh, perfecto! Bien. Entonces vamos por acá. Ahora aquí. Ahora acá. Bien. ¿Y ahora qué? Ahí está Nancy. Ahí está Nancy. Me acuerdo por el bar. Bueno, vamos. Dice. Lucas, ¿también tú te estabas escondiendo de esos tiparracos del laboratorio? Vi una puerta y pensé que a lo mejor bar. Entonces aparecían estos tipos y me escondí. Debemos detener a los guardes de este bosque. No creo que esté entramando nada bueno. Nancy se ha unido al grupo. Toca la cara de tu personaje y la agarra el menú para cambiarlo por otro. A ver. Vamos a ver a Nancy. Nancy, nocador, destruye objetos rompibles. Perfecto. Vamos a ver si tenemos aquí cositas que me sirvan. Nancy anda buscando a Barba. Barba está muerta, Nancy. Y creo que este es el tercero. ¡Oh, todavía me falta uno! Bueno, go. A ver. Mapa. Mapa. Creo que ahora puedo ir para acá. Y puedo ir para este lado. También tengo que ir para allá. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido. A ver. Cuidado con ese... ¡Uy! Pero ¿cómo? Eh, bien. Un corazón por lo menos. Vamos a ver acá. Eh, otro, otro, otro. Bien. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Ahora ya no necesito al oso porque puedo romper yo todo. Sigue cerrada. Bueno, vamos a otro lado. Entonces, por acá está cerrado. Tengo que ir para allá. Listo, vamos. Listo, vamos. Pero, ¿dónde saco llaves? A ver. Esos también están cerrados. ¿Para acá? Ay, qué largo camino. Vamos. Vamos rapidito, 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 rapidito. Creo que por acá es. A ver. Acá. Bien. Es acá. A ver. Ahí tengo un oso. Y tengo trampas de oso. Y tengo pajarracos. Horrendo. Vamos a buscarlo. Ven, 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 ven. Bien. Toma, 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 toma. Toma, toma de nuevo. Yo creo que... Creo que hay una entrada por arriba. Por allá. Ok. Vamos. A ver. Más pájaro. Qué horror. Listo, ya sé que voy a hacer. Sigue acá. Toma, toma. Bien. Bien. Bien, 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 bien. ¿Y ahora? Todo está cerrado con grave. Ah, mira, este es el otro lado. El que estaba cerrado no podía entrar. Bueno, dale, vamos. Ay, baja, baja, baja. ¿Qué iba a hacer acá? Ah, sí. Ya lo pensé. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Vamos a hacer ahí. Ahí. Acá. Dale, que tenemos tiempo. Ahí. Dale. Vamos. Eso, 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 eso. Bien. Corre por tu vida, corre por tu vida. Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar. Y la última puerta. Bien, por fin. Por fin. La última puerta. Vamos por acá. Vamos a ver si alcanzó. Creo que hay algo por acá, ¿no? ¿Es posible? Sí, ¿eso qué es? Es un filtro para una cámara profesional. En el borde están grabadas las iniciales JB. Ajá. Jonathan Byers. Ok. Creo que tenemos que encontrar las donas. Creo que no se compran. Ahora que lo pienso. Bueno, a ver, miremos el mapa. Ya recorrimos todo por acá. No veo puertas ni nada. Eso ya lo recorrimos por los dos lados. Y por acá. Acá me falta, creo, ¿no? Ya recorrí todo por allá. Me faltan tarjetas. Me falta encontrar el VHS. ¿Por dónde vine? Ya no me acuerdo. Bueno. Vamos a ir contra el mal. Corre, corre, corre. Creo que era por acá. Ok. Ya que abrimos esa puerta. Ya que abrimos esa puerta. Vamos a enfrentarnos al malvado. ¿Me cerraron? A ver. Le salieron ojos a los arbustos. Dice, forajidos del bosque. A ver. Toma, 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 toma. Ya les quité el escudo a varios. Vamos. He hecho puteadas. Mira su símbolo. Mira eso que dice. ¿Está puteando? ¿Pero qué onda? No, le estoy tocando. ¿Por qué huye? Eso, eso es nuestro oso. Ja, ja. Bien, tenemos nuestro segundo guapo. Dice, laberinto del bosque. 12,1% completo. Encontraste un waffle. Encuentro los ocho. Bla, bla, bla. Dice, hopper. ¿Sabes dónde está tu hermano? Últimamente pasa mucho tiempo con esa radio después de la escuela. Está intentando contactar con Eleven. ¿A qué esperamos? Vamos. Está Mike en apuros. Voy a ir a la escuela contigo. O sea, hay que salir de esta mazmorra primero. Y después vamos a ver a Mike. Pero bueno, eso ya va a ser tema de otro video. Si les ha gustado, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estamos leyendo los comentarios. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.